Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el reto número 4, bueno, el resultado o la conclusión o una de las opciones con las que puedes realizar el reto número 4, es decir, cómo lo he hecho yo, y te voy a proponer, por supuesto, el reto número 5. Vamos complicándolo poco a poco. ¿En qué consistía un poco el reto número 4? El reto número 4 básicamente era, pues, un poco abstraer lo que habíamos hecho en el reto número 3 y meterlo en una clase, o mejor dicho, reorganizar un poco el código, dejar nuestro código un poco más limpio. Y ahora verás. Hasta el momento, si te fijas en estas dos líneas que estoy marcando, en estas dos, que están ahora marcadas, si te fijas en esas dos líneas, esas dos líneas se corresponden a dos módulos de Python que están definidos, o sea, tú no los has creado. Sin embargo, la siguiente línea, From Configurator y From Utils, son dos nuevos módulos, dos nuevos módulos que no existían y que has creado tú, el módulo Configurator y el módulo Utils. Vale, ¿qué es lo que tiene el módulo Utils? Pues el módulo Utils lo que tiene es lo siguiente. BIM, eh, Source, eh, perdón, Atareao, reto 4, Source, Utils. El, eh, perdona, esto es, ZZ, vale. ¿Qué es lo que tiene el módulo, el módulo Utils? Pues el módulo Utils básicamente tiene esta función, que es la función List Images. ¿Qué ventaja tiene de meter una función dentro de un módulo nuestro? Pues básicamente, organizar el código. Fíjate lo limpito que ha quedado nuestro código en, en, en esta primera función, en este, en, vaya, en el método principal. Ha quedado muy limpio, muy limpio y muy claro. Pero no solamente esto, como lo tenemos definido dentro de nuestra función List Images, dentro del módulo Utils, aquí podemos meter primero más funciones, todas las que necesitemos, y luego, por otro lado, eh, añadir más funcionalidades a la función, valga la redundancia, List Images, pues es relativamente sencillo. Bueno, aquí simplemente podríamos añadir más condicionales, en lugar de que solamente tengas el Image barra JPEG, puede ser Image barra PNG, etcétera, etcétera. Esto sería, más o menos. Y luego la siguiente, era, eh, Configurator, eso es. Y aquí lo que habíamos hecho, básicamente, 23, Z, 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 Top, vamos a ponerlo aquí arriba. Lo que hemos hecho ha sido meter todo lo que hacíamos antes en distintas funciones, a lo largo de la función principal, lo hemos metido en un solo objeto. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, lo hemos metido primero en una, en un módulo, que es este, el módulo Configurator, donde nos importamos la clase Configurator, que es esta clase que hemos definido nueva, esta clase que hemos definido nueva, la clase Configurator, y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Un método Check, para comprobar que el directorio existe, un método Red, para leer la configuración, y un método Save, para guardar la configuración. Y aparte hemos definido dos propiedades, que son la propiedad Path, y la propiedad FindName. Estas dos propiedades las podemos utilizar a lo largo de nuestro código, utilizando, pues, esta palabra clave, que es Self. Self es el mismo, nunca mejor dicho. ¿Vale? Entonces, esto nos queda así, completamente abstraído. ¿Qué es lo que pasa? Que, hoy, nuestro clase Configurator hace una serie de cosas, pero el día de mañana, los métodos Red y Save, a pesar de que son exactamente iguales, quiero decir, a pesar de que se llaman exactamente igual, pueden hacer otro tipo de operaciones, o pueden añadir más operaciones, como puede ser que cuando lo lea, si hay algún parámetro que no existe, lo cree, o cosas de ese estilo. Todo eso quedaría completamente abstraído, tú no te darías cuenta, y seguirías utilizando la clase Configurator, con esos métodos exactamente igual, cuando realmente han cambiado por completo. Y esto lo verás a continuación en el reto número 5, donde la clase Configurator, lo que es la clase, el nombre, y los métodos, los nombres de los métodos, se van a mantener, y sin embargo, el contenido de esos métodos van a variar, para adaptarse a las nuevas exigencias del guión, nunca mejor dicho. ¿Vale? Más o menos, yo creo que esto es un poco lo que buscábamos. Entonces, aquí, esta primera función, la función, o mejor dicho, este primer método, el método Init, lo que nos define es el constructor de nuestra clase. Todas las clases vienen con este método, y este método se puede sobreescribir. Eso ya lo veremos más adelante, pero para que te hagas una idea. Entonces, cuando tú defines esto, cuando defines esta línea de aquí, Configurator igual a Configurator Path Config, lo que realmente estás llamando es hasta a este método, este método hace dos cosas. La primera cosa es, asigna las propiedades, pero porque la hemos definido así, ¿eh? Asigna estas dos propiedades, y además ejecuta este método propio. Y este método propio, que ya te sonará a ti, lo que hace es comprobar que exista el directorio, y en caso de que no exista, lo crea. Si el directorio no existe, lo crea. Y luego, por otro lado, define la configuración, el archivo de configuración, y si no existe, pues lo crea. Yo lo he puesto que lo crea así, pero bueno, podría ser cualquier otra cosa. Y luego, por supuesto, tienes los otros dos, pero que los otros dos ya los recuerdas. Esto es básicamente una clase, tan sencillo como esto. Fíjate, Class Configurator, este método que es el constructor, que se define así como init, y luego todos los métodos que quieras. Además de este método, existen otros métodos muy interesantes. Por ejemplo, también tienes otros métodos, como puede ser el método destruir. Este método se ejecuta cuando nuestra clase deja de existir. En ese método podemos hacer operaciones, como puede ser borrado de determinados directorios, o cosas por el estilo. También tienes otra, que es dev.str, que lo que nos permite es convertir nuestra clase en una cadena de texto. Y existen bastantes más, por ejemplo, para comparar y cuestiones similares. Pero vaya, esto es para que te hagas una idea. ¿Ves? Es bastante sencillo, bastante intuitivo sobre todo, y que además es muy sencillo de leer. Y ya nos hemos, ya hemos hecho con esto el reto número 3, el reto número 4, perdón. Ahora vamos directos al reto número 5. ¿Y en qué va a consistir el reto número 5? Pues por supuesto, en complicar las cosas. Y vamos allá. QA, punto, y vamos al reto número 5. Y vamos a ver el readme. ¿Qué consiste el reto número 5? Pues evidentemente hay que aumentar el número de directorios. Hay que aumentar el número de directorios porque es muy probable que nuestro síndrome de diogenes digital no vaya siempre dirigido a lo mismo. Podemos tener varios directorios donde queremos realizar determinadas acciones. No solamente directorios de entrada, sino directorios de salida. Aquí lo que nos faltaría sería una expresión sobre la que aplicar las acciones que queramos realizar y luego un listado de acciones. Pero, como te digo, esto ya llegaremos. ¿Cómo está definido este archivo de configuración ahora? Pues el archivo de configuración, como ves, será directorios. Luego, cada uno de ellos es directorios, punto, uno, directorios, punto, dos, y así sucesivamente. Esto quiere decir que esto lo trata como un diccionario. Diccionario, el elemento uno del diccionario, el elemento dos del diccionario. No son listas, son diccionarios. Ojo, ¿eh? Y dentro de cada uno de los diccionarios tienes estos métodos. Perdona, estas propiedades para cada uno de ellos. In y out. ¿Vale? A ver, me voy a salir de aquí. C de punto a punto. C de reto 5, para que lo veas. C de atareao. LS. Y ahora voy a poner aquí source. Todavía no tengo el ordenador que está por llegar, con lo cual sigo utilizando NeoBeam. Y ya lo tenemos activado, source, el S. Si ahora ejecutamos Python main, nos hace ahí distintas cosas, que son todo lo que yo he ido definiendo. Primero, en base al directorio, en base a mi archivo de configuración, que ahora verás cuál es, que es este. Este es mi archivo de configuración. Él va a mirar cada uno de estos directorios. Si no existe alguno de los directorios, lo crea. Y luego, además, lo que le digo es que liste todos los archivos que hay en el directorio in. Entonces, esto es un poco lo que estás viendo aquí. A ver, ¿te puedo enseñar el código? Sí. Sí que te lo puedo enseñar. He añadido algunas cositas para que veas. Esto también va a subir al repositorio, pues si lo quieres aprovechar. Aquí, en el paso número uno, simplemente cargo configurator, que como tiene la comprobación, lo que va a hacer es, si no están los directorios, los va a crear. Y luego, en el paso número dos, lo que va a hacer es, simplemente, listar las imágenes. Esto lo podría haber hecho todo en el primer paso. Pero bueno, lo he hecho así, de esta manera, y ya está. Aquí nos imprime el directorio, y ya está. ¿Ves? Bastante sencillo. Como ves, prácticamente, el archivo principal no se ha modificado en nada. Todo va a recaer en el archivo configurator, donde se ha complicado un poco más la cosa, teniendo en cuenta que ahora estamos metiendo, pues, algunas herramientas más. Cosas interesantes, que ya estás viendo aquí. Aquí he utilizado directamente, en lugar de utilizar configurator y luego hacer un red, lo que he hecho es, directamente, lo leo. Y me queda en conf. Y aquí, lo que estoy haciendo es conf.directories.values. Porque, como te he dicho, eso lo trata, esto, Tamil, que ahora hablaré un poco sobre Tamil, lo trata como un diccionario, un diccionario de elementos. Este es el elemento número uno del diccionario. Este es el elemento uno, que podría ser directorios.pepito y directorios.juanito. Entonces, este sería el elemento pepito y este sería el elemento juanito. Quiero decir que no son, no es un array, no es un array de objetos, sino que es un diccionario, un diccionario, ¿vale? Más o menos, yo creo que queda un poco claro. Esto de Tamil tiene su gracia y su curiosidad. Ahora vamos a ver un poquito más para que, si te has quedado con el tema de Tamil, pues, que puedas hacer un poquito más de cosas interesantes. Pues esto es lo que hay, este es el reto número cinco. Aquí, como digo, pues ahora nos queda añadir más cosas, como pueden ser los filtros, para indicar sobre qué archivos tiene que tratar y luego, posteriormente, las acciones. Y con eso ya habremos avanzado bastante. Y poco más. Vamos a ver lo de Tommel. De aquí me salgo. Source C. Aquí bin deactivate. Bin. No, aquí deactivate. Dos puntos Q. Aquí no sé si lo está activado, pero por si acaso. Vale. Estaba activado también. Vale. Tommel. Que alguien ha dicho que eso de Tommel no se aclaraba mucho. Vamos a ver. Yo creo que no lo tengo importado Tommel, ¿no? Vamos a ver. Python. Tommel. No. No existe. Pero aquí sí que lo tengo activado. Entonces, bin. Perdón. Bin activate. Bin. Source. No. Aquí no. Aquí no. Bin activate. Vale. Ahora ya está. Y ahora Python. Import Tommel. From pathlib. Import path. Y ahora. No. With. Open. A ver qué es lo que vamos a hacer primero. No. No me gusta. No me gusta. Vamos a hacer un ejemplo. Bin. Bin sample. El punto pi. Y aquí vamos a poner import Tommel. Import. Perdón. Import no. From. Path. Lib. Import. Path. Y qué más tenemos que importarnos. Pues por la hora poco más. Lo primero que vamos a hacer es guardar. Dev. Sabe. Qué archivo de configuración queremos. Pues para esto del Tommel. Lo que vamos a hacer es un archivo de configuración que sea. Por ejemplo esto. Conf. With. Igual a. Opción 1. 2.1. Coma. Opción 2. 2.2. Este es nuestro archivo de configuración. Ahora vamos a. A guardarlo. Para guardarlo tan sencillo como. With. Open. Comillas. Configuración. No. Sample. Sample. Punto. Tommel. De. De. Escritura. As. File. Bueno. Voy a. Abrevidar. A ver si lo he puesto bien. Tommel. Punto. Dump. 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 Ah que lo he puesto al revés. Vale. Y ahora vamos a poner. If. Como de costumbre. Name. Igual a. Comillas. Main. Miau. Main. Sabe. Vale. Vale. Pues ya lo hemos guardado. Vamos a salir. LS. Y aquí tenemos el archivo. Sample. Tommel. Opción 1 y opción 2. Bim. Sample. P. Vale. Ya has visto ¿no? Con. ¿Qué es lo que estamos guardando? Esto es un direct. Un. ¿Cómo se llama? Un diccionario. En este diccionario hemos guardado la opción 1, la opción 2 y podríamos haber guardado más cosas. Podríamos haber guardado opción 3 y en vez de un, perdón, opción 3 y aquí un array de 1, 2, 3, 4. Si ahora hacemos otra vez un cat de sample. ¿Ves? Esto es la opción. Esto es la forma de guardar archivos, archivos, o sea, perdón, de guardar opciones dentro de un archivo de configuración. Y estos son los archivos de configuración tipo Tommel. No tienen mucho más misterio que este y tienen pues la ventaja de que ya están perfectamente predefinidos dentro del módulo Tommel. Para leerlos, pues es la misma operación. Def. Loat. Y esto ya lo hemos hecho anteriormente. Tommel.loat. que hemos dicho que es sample.tommel conf igual a y ahora lo imprimimos, print.conf Ahora si hacemos un load ahora volvemos otra vez. Nada. ¿Ves? Simplemente es esto. Ahora mismo tenemos que con esta primera opción tienes esto y con esta segunda opción pues con el load lo cargas dentro de la variable. ¿Pero qué cargas? Pues lo que cargas finalmente es esto. Entonces hemos dicho que aquí es vamos a devolver conf qual a lot print Hemos dicho por ejemplo que vamos a imprimir la opción 1 que es conf opción 1 ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues este diccionario lo único que hacemos es este diccionario que hemos creado guardarlo y volverlo a leer nada más Y esto es un poco los archivos de configuración tipo tommel La verdad es que yo normalmente siempre utilizo los archivos de configuración tipo json ¿Por qué? Pues manías de cada uno Pero últimamente me ha dado por los tommel y para este vídeo de hoy pues me parecía bastante interesante Así que pues ahí está Lo he dejado subido para quien para quien quiera probarlo Y poco más Ya has visto ya tienes ahí el el capítulo número 5 el reto número 5 para tu entretenimiento No son muy complicados Sí que tienes un poco de lío ahí con lo del tommel pero aquí hay cosas interesantes como pueden ser el tema de los diccionarios Ya empezamos a trabajar con diccionarios que hasta el momento no hemos trabajado Bueno Otra opción más En el próximo en la próxima píldora pitónica la del viernes mi objetivo es tratar de variables empezar a hablar sobre variables para aquellos que pues por las circunstancias pues todavía no cogéis mucho todo esto de las variables Intentaré durante la semana que viene acelerar un poco todo lo de las píldoras pitónicas porque la verdad es que se ha quedado bastante atrasado A lo mejor hago una semana un poco más de píldoras pitónicas ya veremos Depende como me encuentre porque... Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego